¿Qué tal? Queridos de la técnica, les voy a dar unos tips para mejorar la técnica de estas 5 variantes de push-ups. Como siempre se lo menciono, antes de empezar a hacer push-ups, deben estar conscientes de la presión del cuerpo, que el abdomen y el glúteo estén bien activados. Vamos a hacer 3 push-ups regulares, 1, 2, 3, recuerden siempre hay que bajar por completo y subir por completo, 3 diamantes, 1, 2, 3, arqueras, aquí tengan cuidado, el brazo que se extiende, se mantiene extendido por completo. 4, 5, 6, ahora vamos en puños, misma alineación del cuerpo, 1, 2, 3, ahora explosivas, con aplauso, lo mismo, hay que tratar de mantener el cuerpo alineado, 1, 2, 3, recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible, me despido y nos vemos después, a la guerra.